Hoy vamos a quitar una mancha de vino tinto. Esta es una de las manchas más frecuentes o más habituales, no son muy difíciles de quitar, si las tratamos a tiempo. Tuve invitados y a uno de ellos se le cayó la copa y como puedes ver, así quedó el mantel. Lo primero que hago es cambiar el mantel, ya que está mojado y también hay restos de vidrio de la misma copa, así que lo retiro. Y como no puedo lavarlo ahora en este momento porque tengo invitados, lo que voy a hacer es pre-tratar la mancha para que no quede seca, porque después nos dará más trabajo. Así que procedo a rociar agua que ya tiene disuelto bicarbonato de sodio. Este tutorial ya lo tienes en mi canal, si no lo has visto, puedes ver aquí, te dejo arriba el enlace para que veas el video. Bueno, lo dejo húmedo, lo llevo también a poner en remojo y ya mañana o por la tarde, si me da tiempo, ya terminaré o haré el siguiente proceso. Si no tienes el bicarbonato disuelto, lo puedes añadir directamente al agua en el que vas a poner a remojar el mantel. Aunque yo te recomiendo que disuelvas un poco de bicarbonato y lo pongas en un atomizador porque es muy útil, nos sirve para varias zonas del hogar. Dejé en remojo toda la noche el mantel porque no podía lavarlo durante la noche ya que me faltaba el feróxido de hidrógeno y esto nos ayuda a quitar muy bien las manchas. Ya esta mañana fui a comprarlo y ahora lo vamos a poner sobre la mancha. Es así como nos quedó después de aplicar el bicarbonato de sodio y dejarlo en remojo con un poco de jabón. Ha salido algo pero aún se nota, aún se nota bastante la mancha. Voy a cubrirlo con el peróxido de hidrógeno, así directamente, lo cubro muy bien, froto un poco y vamos a esperar. Tenemos que esperar a que haga efecto. Si hace sol y tu mantel es blanco, lo puedes poner directamente en el sol, que le toque el sol. Esto ayudará a blanquear mucho más. Pero si tu mantel es de un color intenso o de un color oscuro, no lo hagas. Aplica el peróxido de hidrógeno con un poco de precaución. Han pasado 3 horas de haber aplicado el peróxido de hidrógeno y ahora lo voy a poner a lavar. Lo pongo a lavar con un poco más de jabón y bicarbonato de sodio. Si tienes percarbonato también lo puedes usar, pero en este caso no quiero usar agua caliente, por lo cual prefiero usar bicarbonato de sodio. Lo pongo a lavar y enseguida te muestro el resultado. Pues justo empezó a llover, así que no puedo poner a secar el mantel. Cuando seque, supongo que mañana, ya te mostraré cómo ha quedado. Mira el resultado y ya sabes cómo tratar manchas de vino tinto en caso de tenerlas. Espero que este video te haya gustado. Muchísimas gracias por tu compañía. Hasta la próxima. Y ya tengo seco el mantel. No lo he planchado, pero quería mostrarte el resultado para que veas que no ha quedado nada de mancha. Ha salido toda la mancha sin dejar ningún rastro. Realmente ni siquiera podrás saber en dónde estaba la mancha. Este tratamiento lo puedes hacer en cualquier prenda que se te manche de vino tinto. Ahora me toca planchar.